para la asociación de pensionados de EPM es probable que Hidroituango no empiece a generar energía este año, por eso respaldaron la posibilidad de que el nuevo gobierno por medio de la Comisión de Regulación le extienda el plazo a la compañía sin generar las multas millonarias. El cronograma para la entrada en funcionamiento de las dos primeras unidades de generación de energía está tan apretado que conocedores del sector consideran que EPM necesitará un nuevo plazo. Aunque ya se avanza en la instalación de los rotores, aún hay hitos importantes por cumplir. Sin embargo, todavía falta instalar la parte superior de la máquina, instalar todos los sensores, sistema de control que permite el adecuado control y manejo de la máquina. Se están haciendo trabajos también subacuáticos en las rejas de captación y otro trabajo muy importante es el que se está haciendo en la conducción de alta presión a los generadores. Razones por las que esta asociación considera que un nuevo plazo otorgado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas salvaría a EPM de pagar una millonaria sanción ante la imposibilidad de iniciar operación antes de noviembre de este. ¡Gracias!